Música 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 Dios, te glorificaré, te amaré Señor, por siempre. Te faltaré un nombre y desde las naciones, te alegrías que amar among you. Música Música Hoy te quiso dar por ti tu vida en mi vida Que en tierra por tu sangre o por mi escuela Salvado por tu amor, tu muerte me controla Y hay sobre ti, yo amo por ti Tienes como mi Dios, quien rechazó mi alma que volvía Tu muerte ya no estaba ya perdida Yo soy vencedor de aquel vencido amor que disfrutía Contro por ti en esta luz Yo soy vencedor de aquel vencido amor que disfrutía Yo te glorificaré, te alabaré Señor Por siempre, exaltaré tu nombre y entre las naciones Tienes como mi Dios, quien hizo dar por ti su vida en mi vida Tienes como mi Dios, quien rechazó mi alma que disfrutaría Tienes como mi Dios, quien rechazó mi alma que disfrutaría